eh, venga yo le, a ver si estoy compartiendo pantalla a mi me aparece así, sesión 20, evaluación docente a ver no profe, pues vea, ahí me aparece así aparecen dos también ¿dejo de compartir pantalla? ajá a ver vea profe ¿qué le digo yo? hay de las dos y hay tres, no, hay tres enlaces, uno, un si, son tres enlaces son tres enlaces, no, pues yo diría que cualquiera eso hace lo mismo, ¿cierto? así como dice, probemos si y vea lo raro a mi solo me aparece uno bueno, ahí fresco, ustedes pueden listo, profe responder o sea, a mi solo me aparece la sesión 20 y una pero bueno no importa ya peñes que al lado estaban regalando la nueva Coca-Cola versión café, las dos son iguales yo ni cualquiera no, de hecho, de hecho vea que en las tres que me aparecen a mí hay dos que no dicen su nombre vea ah bueno listo me echa a ver comparte pantalla vea dos vea vea que en esta espero que no veo bien por el caso ese de compartir ya vea que en esta no aparece su nombre y en esta tampoco en esta sí Fernando Acuña esa eso entonces la la de mi nombre la primera o la tercera creo que fue la segunda tengo que mirar una por una tengo que mirar una por una sí no, sí la segunda no es la segunda dice Camilo no, la segunda no es llene la que sea la que donde diga ah, es la primera es la primera donde diga donde diga el nombre y me apareció en la segunda bueno, listo bueno muchachos entonces pues yo yo no les quito más tiempo espero que pues que haya sido bastante eh interesante para ustedes que los haya motivado a a ver desde otro modo las cosas desde otra perspectiva y nada cualquier cosa ya tienen ahí mi whatsapp pues tienen mi número telefónico me pueden preguntar eh pues nada yo estoy para ayudarles listo muchachos muchas gracias por toda su atención y nos estamos viendo en la universidad listo profe vale chao gracias gracias